La Delegación Departamental de la Registraduría para el Cesar entregó la credencial que acredita a Elvia Milena San Juan Dávila como gobernadora del Cesar para el periodo comprendido entre el 2024 y 2027. Bueno, con mucha emoción, con mucha gratitud. Solo Dios, Dios no nos dejó solos, no nos desamparó. Un gran equipo, una estructura disciplinada, organizada, que dio cuenta de un trabajo articulado, de un trabajo que dio los resultados en los municipios del Departamento del Cesar. Es mi gran oportunidad para volver a darle gracias a los partidos políticos que me acompañaron, al Partido de la U, al Partido Conservador, al Partido Cambio Radical, al Partido Liberal y a esa colectividad que compone este gran equipo de trabajo que ha consolidado una victoria más para la gloria de Dios y el servicio del Cesar. Ha invitado usted a la doctora Margarita que como mujer trabajen unidas y entre otras cosas solamente hay una alcaldesa mujer. Así es, una alcaldesa mujer en el municipio de González, la doctora Claudia que ha recibido su curul al interior de la asamblea. Ya somos tres mujeres al servicio del Departamento del Cesar y sé que cada una de nosotras dará lo mejor de cada una para que el departamento siga creciendo y se siga desarrollando. Asimismo, San Juan Dávila invitó a los alcaldes, diputados y concejales a trabajar unidos con el único propósito de llevarle bienestar a las familias cesarenses. Señor diputado del Departamento del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, feliz de recibir esta credencial nuevamente diputado del Departamento del Cesar. Bueno, la verdad muy contentos de estar el día de hoy aquí en esta bonita ceremonia donde vamos a recibir nuestra tercera credencial a la asamblea del Departamento del Cesar. Que al final también es el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al cariño de la gente que se vio manifestado este 24 de octubre con esa votación tan bonita que sacamos y que bueno, hoy comienza también otra historia para seguir contribuyendo a este departamento. Repite nuevamente el médico Jesús Suárez. Bueno, ¿qué se siente al recibir esta credencial, doctor? Bueno, muy complacido nuevamente el favor que me hacen las gentes del Departamento del Cesar al confiarme 14 mil votos para que lo represente y para que sea la voz de las comunidades menos favorecidas en nuestro departamento. Bueno, muy bien, es el ambiente que se vive aquí en el Colegio Nacional Loperena cuando son entregadas las credenciales tanto a la gobernadora, el ETA, el Departamento del Cesar, Elvia, Milena, San Juan y por supuesto también a los diputados. Un gran número de ellos está repitiendo en esta corporación. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, Barrio Primero de Mayo, Valle Dupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas, 24 horas, 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.